Ustedes saben que viajó a los Estados Unidos, se ha reencontrado por allá con Josimar y con otras figuras del fútbol también, del mundo del espectáculo. Vamos a ver qué está haciendo Kuto por allá, luego comentamos. Su nombre continúa en el ojo de la tormenta tras hacerse pública la infidelidad de su esposa. Kuto Guadalupe dejó el país en medio del escándalo. El exfutbolista viajó a Miami. Kuto continúa mostrándose de buen ánimo. Compartió este post donde asegura que continúa con su vida. La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable, con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de Kuto Guadalupe. Nada me detiene. La fe es lo más lindo de la vida y lo digo con orgullo. Dios perdone a los que se burlan de esa fe. El mensaje estuvo acompañado de estas imágenes, donde el exfutbolista toma con humor el parecido que tiene su amigo, con el tercero en discordia en su relación. También se mostró bailando y grabando TikToks, a pesar de la adversidad. Por otro lado Kuto recibió el apoyo de la esposa de Paola Hurtado, Rosa Fuentes, quien lo considera parte de su familia. Es un poco difícil hablar del tema también. Él te dio el apoyo públicamente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué le dirías? Públicamente y también a manera, en forma privada. Kuto es parte de mi familia. O sea, yo lo veo a él como un integrante más de mi familia. Y bueno, él y a su familia, ¿no? Porque yo conozco a Charlen, al bebé. Nosotros somos una familia y eso difícilmente se va a partir. Uno no puede meterse en las decisiones del resto, ¿no? Como lo dije y lo vuelvo a recalcar. Son decisiones que cada uno toma y tiene que asumir las consecuencias. Ya hemos conversado en privado y bueno, ahora solamente me queda decirle que tiene todo mi cariño, todo mi apoyo. ¿Y con la esposa de Kuto has hablado con Charlen? No, no, no. No he podido, pero sí seguramente en algún momento voy a conversar con ella. Y se la va al cárcel, también se ha pronunciado sobre el tema en sus redes sociales. Le envió un mensaje a su buen amigo. El tema es Kuto y de verdad, sí o no, eso es lo que sentimos. Eso es lo que sentimos, es mi respeto, Kuto, ya otro level Kuto, otro nivel, sin duda. Bueno, Yuliana Rengifo también se ha pronunciado. ¡Suscríbete al canal!